Puesto que estamos para analizar los temas económicos con Francisco Jueguen y con información, yo les diría, extremadamente calificada que trae esta noche Lourdes Marchese, quien estuvo todo el día trabajando en los tribunales federales de Comodoro Pi recabando la información y las novedades respecto de la causa de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Algunos datos hasta ahora desconocidos respecto de la declaración de quien fuera el jefe de la unidad médica presidencial, el doctor Federico Saavedra así que en un segundito estamos con Lourdes con ese tema pero bueno, hay mucha preocupación también por lo que sucedió hoy con este paquete esta carta bomba, este paquete explosivo en la sociedad rural argentina estas son imágenes, un video realmente altamente impactante en donde se ve el momento de la detonación y la pericia realmente de la secretaria, el titular de la sociedad rural argentina Nicolás Pino, para bueno, en esa fracción de segundo correrse hacia el costado dar un paso atrás y evitar realmente un mal mayor respecto de su integridad física bueno, las personas que estaban allí en ese momento fueron trasladadas al Hospital Fernández una situación de rutina simplemente para sobre todo hacer un chequeo respecto de la eventual inhalación de alguna sustancia tóxica que podría emanar de ese paquete ven ustedes, estas son las imágenes de las pericias que se están realizando, que se estuvieron realizando durante todo el día en el lugar y hay mucha información y novedades a esta hora por eso le agradecemos especialmente al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Waldo Wolf, que nos atienda buenas noches, Wolf, Débora Plájerzoy, gracias por atendernos hola, Débora, buenas noches, ¿cómo está? muy bien, muy bien bueno, ¿qué novedades hay hasta ahora respecto de la investigación y de la ruta, del trayecto? ¿cómo llegó ese artefacto allí a la sede de la sociedad rural, Wolf? bueno, algunas cosas ahora usted que están bajo el secreto de sumario pero llegar llegó vía un correo privado de buena fe usted sabe y le contamos a la audiencia cómo se despacha un paquete de esta naturaleza alguien va a una librería, un locutorio que son generalmente esos lugares donde se puede despachar una encomienda privada y se despachan el correo lo lleva de buena fe, lo que se está investigando y eso está bajo el secreto de sumario y con una interrelación multifuerzas esto ya está en cabeza del doctor Rafecas donde las distintas fuerzas, tanto las agencias de inteligencia como el Ministerio de Seguridad de la Nación y por supuesto la policía de la ciudad trabajan con investigación así que lo que se está investigando es cómo llegó desde el año y para atrás perdón, la carátula de la investigación que cayó en el juzgado Rafecas quedó como intimidación pública y tentativa de lesiones leves o hay alguna otra carátula por estas horas que debamos estar mirando bueno, desconozco cuál es la tipificación pero usted sabe que cuando se investiga esto siempre se investiga por las máximas hipótesis de conflicto y escenarios posibles en su máxima expresión por eso se lo preguntaba porque justamente se conoció hace un ratito nada más un posteo del Ministerio de Seguridad también de la Nación que bueno, es bastante duro respecto de bueno, en qué contexto enmarcan esta situación de violencia que se vivió hoy allí en la sede de la sociedad rural no sé si usted comparte esta idea bueno, yo lo he dicho durante todo el día que esto es claramente un acto terrorista pero eso ya no es una opinión mía eso es la definición de terrorismo un acto terrorista que tiene por objetivo generar terror si uno descarta el accidente voy por el ridículo no explotó un matafuego descarta el acto delictivo no se hizo esto para anular a un guardia y entrar a robar o para hacer un boquete descartamos un hecho pasional no hay ningún indicio ninguna amenaza ningún testimonio ninguna sospecha de que haya sido algo para tanto para el presidente de la sociedad rural o para el vicepresidente o para alguna de las personas que estaba en esa sala que usted mostraba en las imágenes respecto a una cuestión privada entonces sí se hizo para infringir terror y claramente es un artefacto explosivo las imágenes salen por sí solas si desflagraba hacia el otro lado o la señorita esta ponía la cara arriba del paquete se le quemaba la cara yo no sé si pericia un instinto que tuvo ella de autoprotección pero efectivamente no tuvo daños mayores porque tuvo ese acto reflejo de correrse hacia atrás ¿no? sí y también por suerte deflagró hacia el frente porque deflagraba hacia el cuerpo de la secretaria le quemaba el cuerpo tampoco sabemos si quien hizo esta bomba tenía intenciones de que cause esto o que explote más fuerte y no explotó más fuerte porque esto no es un artefacto en serie como si uno compra una caneta voladora y sabe cuál es el efecto el que hace esto que es un artefacto explosivo casero no lo prueba antes por ahí por ahí la intención era generar más daño aún así que eso no lo sabemos lo que está claro que esto es un acto terrorista por definición y esto es un artefacto explosivo que lo realizó alguien de manera casera pero con conocimientos tiene la característica más allá de las imágenes de un artefacto explosivo todo artefacto explosivo tiene tres componentes un iniciador algo que lo inicia en este caso al destapar la caja ahí se ve un mecanismo por el cual en este caso lo dirán las pericias pero se inicia ese fogonazo y una deflagración que es esa onda expansiva que se ve en la figura así que estamos ante un acto terrorista estamos ante un artefacto explosivo y ahora estamos ante la investigación en cabeza del doctor Rafecas nuestra fuerza está trabajando a las órdenes del juzgado como auxiliar de la justicia y si permítame destacar el profesionalismo de todos quienes actuaron el sistema integral de seguridad pública tanto el SAME que también se llevó a la gente a cumplir con un protocolo de máxima que la gente quedó 12 horas tanto en observación de la sociedad rural argentina como las otras 6 personas incluso la primera persona del SAME que sea un médico que sea un moto también queda en protocolo donde se analizan los efectos de esa sustancia que aparentemente sería pólvora pero hay que esto se sabe después de la de hacerle exámenes y ver cómo evoluciona la gente se le sacan sus ropas y lo importante de haber preservado la escena del crimen acá no entró absolutamente nadie hasta que no más allá del escuadrón de antibomas hasta que no llegó el secretario del juzgado preservando la escena del hecho para que justamente se puedan hacer todas estas pericias como las estuvo haciendo sí, sí, no digo parece una obviedad lo que usted dice respecto de se preservó la escena donde esto ocurrió con absoluto profesionalismo hasta que no llegó el auxiliar de justicia la fuerza de seguridad parece una obviedad pero no lo es porque uno tiene el triste recuerdo de escenas en donde se pisoteaba todo donde no se delimitaba el área a aperitar pensamos bueno de Nisman para acá muchos ejemplos lamentablemente lamentablemente así que bueno trabajar con profesionalismo siempre es más cercano a encontrar la verdad que no hacerlo no, no es que es fundamental por eso le digo yo seguí rápidamente con el secretario de seguridad Diego Kravitz estaba el subjefe de la fuerza el comisario Asolina y la orden fue que no entre nadie o sea ni el subcomisario perdón ni el comisario subjefe de la fuerza ni el ministro ni el secretario pudimos entrar al lugar hasta que llegó el secretario solamente el secretario del juzgado solamente entró el escuadrón antibombas que acordonó el lugar y no solamente el primer piso ahí se cerró todo el edificio se peinó como se dice en la jerga todo el edificio para chequear que no haya otro artefacto así que no es un tema menor porque a través de este accionar hay muchas más posibilidades de identificar alguna huella dactilar alguna huella genética también felicitar a la división de criminalística que es un lujo para la ciudad de Buenos Aires a esta hora ministro Wolf hay algo entiendo que bueno habrá algunas situaciones que deben mantenerse bajo resguardo y reserva justamente para no entorpecer la investigación pero hay alguna alguna pista alguna línea que ustedes ya tengan a esta hora alguna identificación posible alguna hipótesis respecto de por qué y quiénes o con qué objetivo no, no nosotros no lo tenemos y usted bien lo dice que tampoco podría decírselo pero ahora hay que identificar la persona no sabemos si fue un lobo solitario si fue una persona con las facultades alteradas si fue un argentino si fue un extranjero si es de derecha si es de izquierda eso no lo sabemos pero sí sabemos perdón que sea reiterativo que esto fue un acto terrorista y que esto fue un artefacto explosivo bueno están trabajando muy bien toda la multiagencialmente cada uno en su lugar investigando desde que se dejó el paquete para atrás para tratar de identificar la trazabilidad de este hecho ¿no? Wolf simplemente para ponerlo en un contexto ¿usted le da alguna lectura de contexto político o de contexto geopolítico no es esta situación puntual porque afortunadamente fue un hecho que por ahora más allá de la calificación que usted mismo hace de acto terrorista no tuvo consecuencias graves pero usted lo pone en un contexto me refiero no sé el Trump Times dando una amenaza contra el presidente argentino informaciones que empiezan a surgir respecto de manejos de dinero movimientos de dinero vinculados con Hamas o Hezbollah la aparición de iraníes en Bolivia ¿hay algún contexto en el que tengamos que estar leyendo este tipo de situaciones? Mire usted sabe que yo fui muchos años diputado y tenía la lengua de un diputado uno puede aventurar distintas hipótesis hoy conduzco el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y tengo que ser muy cauteloso y me tengo que basar en hechos tenemos que tener un poco de paciencia cualquiera puede estar sobre la mesa pero también transmitirle a aquellos que opinan sin elementos que no todo lo que uno piensa es cierto puede ser cualquiera de ellas cualquiera pero todavía no tenemos ningún elemento para aseverar que es una de ellas está bien está muy bien la prudencia también porque bueno me parece que si no es generar bueno una zozobra en la ciudadanía cuando todavía no hay ningún elemento para hacerlo agradeciéndole su tiempo quería simplemente mostrarle si tenemos Juan Cruz puse el tweet el posteo que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer también su punto de vista si coincide con alguno de los lineamientos que también marcaban en el análisis de lo que fue este hecho que ocurrió hoy en la sociedad rural cuando lo tengamos me avisás y le pregunto al Ministro Wolf acá está dice el Ministerio de Seguridad Nacional que dice ante el intento de asesinato es fuerte la manera en que encabeza contra el presidente de la sociedad rural argentina Nicolás Pino en el que fueron heridos como consecuencia de dos cartas bombas su secretaria y otras tres personas pusimos a disposición del juez de la causa el envío de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina para colaborar en la investigación que lleva adelante la policía de la ciudad bueno y aquí en este párrafo coincide con lo que recién nos decía Waldo Wolf el Ministro de Seguridad de la ciudad somos un estado firme y nos encargaremos de que estos terroristas responsables nunca vuelvan a causar daño en la sociedad utiliza el término terrorismo lo que sí es novedoso que habla de un intento de asesinato contra Nicolás Pino mire claramente quien hace una bomba tiene una intención que contiene la posibilidad de asesinar a alguien no tengo la certeza para decirle que iba a ser contra Nicolás Pino pero no es aventurado el comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación con quien estamos trabajando en Miami como nada tal cual se menciona así que a grandes rasgos acuerdo esto es un mensaje y hay que juzgarlo por la máxima lo mismo que cuando nosotros decimos que si alguien sale a robar con un arma de alguna manera tiene que figurarse la posibilidad que puede matar ¿no? claramente exactamente así que el espíritu del comunicado me parece muy fuerte pero atinado pero atinado coincide en ello le robamos dos minutos más porque bueno estamos con Claudio Jaquelina anteriormente también presentaba a Lourdes Marchese y a Francisco Jueguen hoy vos Francisco también hacías bueno una lectura política poniendo en contexto la sintonía de Nicolás Pino con el presidente Millet incluso esta misma semana cuando estuvo el presidente Millet en la UIA tuvo un intercambio con Pino ¿no? si efectivamente la relación entre el presidente y las entidades del campo es muy buena porque es un gobierno que mira digamos todos los problemas del campo y particularmente la sociedad rural tiene obviamente una impronta muy importante y muy cercana al gobierno también ha apoyado a la sociedad rural al gobierno Wolf ¿le parece que tiene algún sentido hacer algún paralelismo entre bueno lo que califica el Ministerio de Seguridad repito las palabras textuales del Ministerio de Seguridad de la Nación que habla de intento de asesinato contra el presidente de sociedad rural o el accionar terrorista que usted escribía ¿podemos hacer alguna elipsis y terminar en el presidente Javier Millet o es muy aventurado? no, no me parece que hasta tanto nosotros no identifiquemos a esta persona y no sepamos si se trata de un loco de un terrorista de un activista político derecha izquierda de centro argentino extranjero desaventurado mire yo salí a hablar con la prensa en la primera conferencia que vimos ahí en situ en la calle Juncal después de que el jefe del escuadrón antibombas que había hecho una inspección ocular me aseveró que se trataba de un artefacto explosivo no podía salir antes y esa es la prudencia que los que manejamos este tipo de investigación e información debemos tener como le dije antes es posible ahora todavía no es una realidad en función de los elementos que tenemos Claudio o Lourdes alguna consulta y también hay que tener en cuenta más allá de que el juez Daniel Rafecas que hoy está subrobando a Sebastián Casanelo porque la causa en realidad le corresponde a Casanelo que está de licencia Rafecas dijo que va a citar tanto a la secretaria como al propio presidente de la sociedad rural argentina pero también que van a pedir las cámaras de seguridad porque quieren citar al delivery a la persona que llevó para poder saber cuál es la ruta que se hizo desde la persona que construyó el aparato hasta el momento en que es entregado ¿no? Claro, claro ¿tenés alguna consulta Claudio? Buenas noches para el ministro Buenas noches ¿qué tal ministro? Sí, la pregunta es si ese trazado del recorrido del paquete bomba se originó en una empresa de delivery o cuáles son los datos que ustedes manejan a esta altura para poder recorrer hacia atrás el origen Miren, los datos que nosotros tenemos hasta el momento y que fueron públicos durante el día es que el correo privado lo entrega de buena fe la trazabilidad le diría de la sospecha hay que hacerla No hay dudas que pasó por el correo privado y que fue depositado en el correo privado No, no esto no hay dudas esto está probado que el correo privado o sea el hombre del correo con su uniforme del correo es un hombre que lo entrega de buena fe y el artefacto tal cual se supo durante el día y ahora con las imágenes queda claro se pudo manipular durante todo el trayecto que fue desde el lugar donde se recibe el artefacto hasta la sociedad rural porque el mecanismo que tenía se accionaba cuando se abría la caja esto generaba algún tipo de reacción con algún tipo de 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 energía que puede ser una pila puede ser un fósforo eso es lo que provoca después encender la pólvora que motivaba la defracción le digo no porque sea experto en explosivos pero bueno cuando uno está en este cargo tiene que escuchar a los que saben y durante todo el día nos fueron explicando a los que somos manejamos el área política y ejecutiva de este tema lo último ministro Wolf agradeciéndole su tiempo las imágenes que vimos cuando fue esta última movilización de jubilados generaron mucho impacto porque estuvo claro que una movilización con un reclamo genuino como es el de las jubilaciones terminó con un montón de gente infiltrada politizándolo buscando también generar violencia en las calles que que opinión le merece esto que vimos y si en todo caso puede ser el comienzo de algo que se reitere bueno esperemos que no que no sea el comienzo algo que se reitere porque cada uno con su impronta política y con su con su sesgo pero con el mismo objetivo en este caso nación y ciudad en lo que a mi respecta nos va a tener en la ciudad trabajando en hacer cumplir la ley y la ley dice que no se puede cortar la calle y la ley dice que no se le puede pegar a un policía la policía es sinónimo de democracia un policía haciendo cumplir la ley es una persona a la que la sociedad la ha dotado de un uniforme de un arma la ha capacitado y la por la que pasan los tres poderes los legisladores legislamos los jueces hacen cumplir la ley y el que la hace cumplir es un policía así que esperemos que no sea el comienzo de nada porque si comienzan como algo habitual va a encontrar en este caso a la policía de la ciudad defendiendo la democracia como la defendió aquel 18 de diciembre del año 2017 cuando quisieron violentar el Congreso de la Nación Ministro muchísimas gracias por atendernos ha sido muy amable es el Ministro de Seguridad buenas noches de la Ciudad de Buenos Aires Waldo Wolf bueno así comenzamos con esta información